Muy pero muy buenas tardes queridos amigos, hoy para hablarles de un tema que siempre están preocupados, siempre me están preguntando y bueno para aclarar todas esas dudas, cómo tener un cuerpo sin placidez. Y bueno te cuento que a partir de los 30 años aproximadamente, a veces antes, a veces después, el ser humano va perdiendo masa muscular y eso se debe principalmente a nuestro cambio en los hábitos de vida. O sea, empezamos a llevar una vida más sedentaria, a movernos menos, a hacer menos actividad física y en consecuencia vamos perdiendo nuestra masa muscular. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, hay tres cosas que podemos hacer para que eso no nos ocupa. La primera de ellas y una de las más importantes es entrenar con peso. Tenemos que poner el peso a nuestro entrenamiento. No hay que desesperarse, no hay que salir copiando al gimnasio, en casa podés llenar botellitas con arena para la parte de los brazos, podés preparar tus botellones con agua o con arena para la parte de piernas, también podés hacer tu barra casera, tus tovilleras, tenés todos los tutoriales en mi página y de esa forma ponerle peso al entrenamiento. En segundo lugar, importantísimo también, el 70% del resultado depende de esto, de su alimentación. Tu alimentación debe ser alta en proteína. ¿Por qué en proteína? Porque la proteína es lo que repara nuestras fibras, nuestros tejidos, nuestros músculos. Es la que se encarga de reparar y formar nuevas masas musculares. Entonces, entrenar con peso, comer más proteína. Principalmente te recomiendo el animal, es algo que sea vegetariano, porque el animal no tiene casi carbohidratos. Recordad que los carbohidratos y las grasas son puentes de energía. Entre las proteínas, que te recomiendo, pechuga de pollo, carne, huevo, pescado, yogur, lo posible, los yogures griegos, que son un poco elevados de precios. Los quesos también, hay quesos bajos en grasa y altos en proteína. Y el tercero, el tercero fundamental también, respetar el descanso muscular. ¿Cómo respetamos el descanso muscular? Trabajando intercalar un día, trabajamos el tren inferior, piernas y glúteos. Al día siguiente, trabajamos nuestro tren superior, abdomen, brazos, pala, abdomen, etc. ¿Qué hago si no tengo tiempo todos los días? Bueno, si no tengo tiempo todos los días, opto, no es lo mejor, pero opto por una rutina body full en la que entreno lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, todo mi cuerpo. Y doy el descanso correspondiente. Bueno, esto es lo que te quise compartir. Espero que te sirva. Te recuerdo que siempre que estoy subiendo los videos de las clases, están los videos que ya te había grabado anteriormente, y te los estoy subiendo a la página todos los días, vos entras, buscas. Y ahí está tu videíto para que puedas seguir tu entrenamiento. Entonces, te recuerdo, tres cosas. Entrenar con peso, comer más proteína y respetar el descanso muscular. Con eso, ya vas a solucionar tu problema con un poquito de paciencia, eso sí. Y bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo. Te espero en las clases. Y eso nada más. Excelente y bendecido día para ti y tu familia. Espero que mis consejos te hayan servido. Gracias.